Hola, antes de empezar el video quiero recordarles que en el canal tenemos un sorteo internacional y en el mismo vamos a tener no solo uno sino dos ganadores, los mismos se van a llevar una cajita llena de maquillaje así que en la cajita de información les voy a dejar el link directo de ese video para que vayan y participen ahora si los dejo con el video Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal bueno y como vieron en el titulo del video de hoy vamos a hablar señores, yo creo que del mejor bueno esto no va a ser un 5 por menos de 5, pero del mejor producto que yo he encontrado que cuesta menos de 5 euros así que señores sin mastilación vamos a empezar bueno realmente estaba reuniendo productos para hacer otro video de 5 por menos de 5 pero es que cuando yo descubrí esta sombra yo dije que todo hay que hacer un video a ella sola porque realmente se lo merece y son las sombras de la marca de Gine Cosmetics bueno yo la marca Gine Cosmetics la había visto, creo que la había visto en Primor, no estoy muy segura creo que la había visto, o sea no me es desconocida la marca pero nunca había probado absolutamente nada de la misma y resulta que hace un tiempo tengo como la espinita con esa marca pero me puse a investigar los productos y los más famosos son las sombras entonces yo aproveché ahora que maquillarle había un 3x2, un 2x1 o algo así y pedí unas cuantas sombritas y aquí está antes de cerrarse la cabeza, señores, que estas sombras son extremadas bueno la marca en sí es una marca que es muy barata, low cost las sombras oscilan entre los 2.49 y los 2.79 dependiendo de como vengan por ejemplo, yo pedí algunas que es que no entendía muy bien porque era la diferencia yo decía pero cual es la diferencia si es la misma sombra hay unas que te vienen totalmente individuales como esta y por supuesto hay unas que las otras ya te vienen en lo que es este empaque, verdad? el packaging, que es tipo las de Colourpop pero estas son un poco más pequeñas entonces como les digo, les voy a mostrar, yo pedí unas cuantas o sea yo estaba viendo swatches porque en la página yo le pedí maquillarle es muy complicado porque tú lo que ves son puros cuadritos de colores pero realmente tú no sabes cuál es el color real entonces me puse a ver swatches en internet y bueno de allí fue que decidí cuáles quería entonces les voy a mostrar, yo tengo aquí, déjenme tapar estas que estas no tienen nada que ver con la jean estas cuantas sombras, yo no sé si en la cámara se nota la intensidad de la misma porque este naranja señores es un naranja fluorescente, es un naranja naranja bueno, aquí hay unas cuantas en mate y aquí tengo el resto entonces voy a poder mostrar como todas a la vez el resto que las tengo entre satinadas y las foils yo quiero probarlas por supuesto aquí con ustedes porque es que señores la calidad de estas sombras me dejó así como boquiabierta entonces vamos a empezar con los swatches y por supuesto luego vamos a proceder a hacernos el maquillaje ok, empezamos por las mates y vamos a empezar por la 804 806 805 974 y la 978 ahora vamos a hablar de las satinadas y voy a empezar con esta que es la 820 estas sombras son muy muy cremositas, miren allí 890 la 822 823 esta sombra es bellísima y por último la 824 y bueno, para concluir les voy a enseñar las foil y esta es la 914 estas sí tienen nombre y esta es la Summer Glow y mírenla allí por favor la 912 Fever Night esta sí la siento bastante débil esta yo la usaría tipo top coat porque miren allí está bastante, bastante débil 916 Hollywood Pleasure mirenla allí qué bonita, qué bonita por Dios 923 Frosty Dios mío señores, miren eso por Dios ¿está la también, no? bueno, supongo que sí y para finalizar la 918 Evening Flash perdón miren por favor ajá díganme ustedes algo de esos swatches o sea, es que son fabulosos es que cuando yo empecé a probar o sea, las mates siempre son más difíciles a la hora de swashear pero cuando yo vi el swatch de las mates ya me empecé a poner nerviosa las satinadas son fabulosas pero las sombras foil son es que es una cosa que tú dices ay, me pongo nerviosa y temblorosa ¿dónde hay más? bueno, señores, yo no sé qué maquillaje hacerme porque es verdad que yo pedí todas las que me gustaban de verdad, o sea fui viendo y fui agarrando las que me fueron gustando pero no hice como un orden a la hora de hacerme un maquillaje tú dices, bueno, mira esta la puedo combinar con esta para hacer maquillaje pero no hice así como un orden de bueno, vamos a ver qué vamos a pedir pero bueno algo tiene que salir de aquí así que vamos a empezar vamos a empezar y yo voy a empezar con esta déjenme ver ya vamos a empezar con el asunto de las luces ustedes saben aquí, ahí no ok ahí bajé un poquito la luz para que se pueda a ver si se puede apreciar un poco más las tonalidades de las sombras entonces voy a empezar con esta que es la 804 y con esta lo que vamos a hacer es a marcarnos un poco la cuenca del ojo yo recomiendo señores que vayamos poco a poco con la pigmentación y construyendo el color porque estas sombras tienen pigmento bien, ahora voy a estar agarrando esta que esta es una de las foices esta es la 923 Frosty me la voy a aplicar bueno, vamos a antes de aplicármela con los dedos porque realmente iba directamente a aplicármela con los dedos voy a aplicarla aquí en cámara con la brochita a ver como se trabaja y me la voy a poner en todo lo que es el párpado móvil miren como pueden ver se aplica muy muy bien con la brocha ahora me la voy a aplicar con el dedito señores por favor miren ese color vamos a hollar uh muchísimo mejor esta sombra se puede aplicar tanto en seco como en mojado tengo que decirles que tanto en seco como en mojado la intensidad es la misma o sea es que las sombras son buenas tanto en seco como en mojado así de simple y vamos así entonces voy a volver con la misma brochita que tenía aplicando la sombra anterior y voy a difuminar un poco para esta sombra esta es la 914 Summer Glow mirenla allí es como un marroncito esta es satinada esta no es no es foil y miren allí el color y esta voy a aplicármela quizá aquí en el medio de el párpado para darle un poquito de color de tonalidad la verdad es que aquí en la cámara como que no se nota en el espejo si lo noto pero en la cámara como que no se quiere notar mucho lo que estoy haciendo vuelvo con la misma brochita para difuminar los cortes y se vea todo como más naturalito una cosa que si tiene esto es que tiene caída la verdad es que tiene caída sobre todo las metálicas voy a agarrar ahora mi brocha y voy a tratar de ponerme este colorcito que es el 918 Evening Flash este color me recuerda a cuando yo empecé a maquillarme que era una tonalidad muy parecida a esta que era la que yo me ponía siempre o sea ahí como que fue que yo descubrí que a mí me gustaban las tonalidades como tierra el maquillaje clarito y fue como una sombrita de esta que era como un champán muy muy clarito entonces vamos a iluminar wow señores miren esa iluminación fabulosa aunque se sigue sin ver bueno o se ve muy poco el color que puse en el centro del párpado pero está bien no pero saben que voy a agarrar otro color voy a agarrar la 824 esta que está aquí y también esta me la voy a aplicar en el párpado igual sobre la que no se ve a ver si esta se ve porque es que quiero que se vea esta se ve más es que a la final la de abajo parece plata y no es plata es como verdosa bueno tampoco es que se vea mucho así que nada voy a terminar el otro ojo ponerme más cara y pestañas y demás y regresamos bueno y aquí estamos nuevamente señores y quiero que miren el resultado la verdad es que el resultado me gusta lo único fue que ninguna de las dos sombritas que quise poner en el centro se ven como mucho o sea yo me lo puedo ver aquí pero en la cámara no se ve mi hermano en la cámara se ve el color verde que puse abajo el verdoso pero no se ve las otras pero señores eso vamos a dejarlo eso yo se lo perdono porque estas sombras me encantaron me gustaron muchísimo es verdad que aquí no usé tantos colores como los que tengo porque es que ahora aparte de que tengo que seguir grabando voy a salir y no puedo salir mi amor van a ser las 11 de la mañana y yo no puedo salir con la cara llena de bueno no puedo no tengo ganas de salir con la cara llena de colores ¿verdad? hoy quiero maquillarme así y quiero estar así entonces por eso pero de todas formas si están interesadas en que haga otro maquillaje usando todos estos colores que tengo ¿verdad? o haciendo un maquillaje más potente pues déjenmelo en los comentarios y por supuesto por aquí los vamos a complacer total que señores la calidad me gusta tengo que decirles que me gusta las sombras mate que pasa que me pongo porque las tengo regadas aquí por todos lados las sombras mate me gustaron bastante o sea me gusta la pigmentación que tiene me gusta la calidad que tiene me gusta que se trabaja fácil se difuminan bastante fácil no son de estas sombras que tú aplicas y cuando la difuminas se desaparecen no son sombras que quedan la verdad es que desde el swatch yo quedé como enamorada de las sombras mate me gustaron las sombras satinadas también me gustan hay una que la estoy buscando creo que es esta que la siento bastante débil pero esta es de las foils y no sé por qué no sé no sé por qué es como tan débil esta es la 912 Fever Night yo no sé yo siento que esta aparte bueno siento no no tiene como mucha pigmentación aunque usted lo ve allí lo que se ve es como el brillito pero a la hora de hacer el swatch bueno también vieron en el swatch que es bastante débil miren o sea yo pienso que esta quizás es como un top coat de esta que tú pones y arriba queda como el brillito porque ves la difumino y se desaparece bastante lo que queda son como los brillitos bueno en el dedo y aquí en la mano entonces esta es como la única que no me gustó eso que es de las foils sabes que es de las más potentes pero en general señores me encantaron las sombras me parece que son unas sombras muy muy buenas son unas sombras que no tienen nada que envidiarle a cualquier sombra de alta gama a cualquier sombra high end o sí de alta gama como se le dice porque les digo yo tengo sombras que son de excelentes fórmulas que son digamos que de un precio mucho más alto y estas pueden perfectamente pasar por cualquiera de esas sombras se los digo así como les digo nada más tengo estas que me falló que no me gustó pero del resto tanto las mates como las satinadas como las foils me gustaron el único detalle que tienen todas en general es que tiene caída pero eso es algo que a mí no me molesta porque mientras me pigmente y se trabajen bien y se dejen difuminar y se queden allí y no se caigan pues el resto de limpiarme aquí eso a mí realmente no me molesta porque igualito uno se pone corrector allí así que nada señores hasta aquí el video de hoy cuéntame qué te pareció dime si te gustó dime si te has usado alguna de estas sombras algún producto de esta marca que tú entiendas que vale la pena y que te gustaría que hiciera video aquí o si quieren que haga un maquillaje totalmente con productos de esta marca todo eso déjenmelo en la cajita de información manitas arriba si les gustó este video y recuerden señores que estamos de sorteo en el canal el sorteo termina el sábado 15 a las 12 de la noche hora española y yo voy a dar el ganador el domingo 16 por aquí obviamente por este mismo canal también señores recordarles que sigan bien lo que son las reglas del sorteo porque hay muchas personas que están comentando si yo quiero yo participo pero no están siguiendo las reglas del sorteo entonces esas personas lamentablemente van a quedar como descalificadas porque no la están siguiendo yo lo digo las reglas las digo tanto en el video y en la cajita de información también están inscritas cada una de las reglas así que por favor lean las reglas y vamos a participar y también yo como siempre en la cajita de información también les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que ser en el botoncito rojo el que está allá abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para que es esa campanita pues para que cada vez que haya un video nuevo en el canal que son los miércoles los viernes y los domingos les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao